Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video y como este video habla mas de temas tácticos lo voy a subir tanto en Guanajuato Preppers como en Global Tactics el canal de youtube de Global Tactics es Global Tactics MX y quiero platicar sobre la base, los fundamentos para ir hacia el tiro táctico, el tiro defensivo lo primero que voy a platicar es para aquellos que quieren incursionar en esa área y al final pues vamos a hablar de los instructores, de los vende humo porque para ellos también tenemos entonces como siempre establecemos el fundamento, lo explicamos y luego lo ejemplificamos en cualquier área del conocimiento humano, en cualquier profesión, hay fundamentos, hay bases que si tu no pasas por ellos, no los implementas, no los estudias, no los aprendes vas a salir raspado, herido, balconeado, exhibido, corrido y puede que hasta muerto dependiendo el área, siempre en todos lados hay fundamentos, hay bases, tu no puedes obviarlos y brincarte todo ese proceso de aprendizaje, de entrenamiento e ir al final pasa lo mismo en tiro táctico, tiro defensivo, que no es tiro táctico, que no es tiro defensivo no es pararte frente a una silueta, desenfundar y ejecutar disparos, eso no es tiro defensivo no es tiro táctico, hay que tener mucho cuidado, toda esta semana si me aboque a revisar a todos sus vendehumos, sus canales, toda la información que dan y es impresionante lo que ofertan pero pues como dicen para muestras basta un botón, se revisa su material y dices oh my god o sea es impresionante y hay que tener mucho cuidado cuando yo hablo de establecer fundamentos bases, es para todo y les voy a poner un ejemplo una persona que ve un video sobre ciclismo de montaña y esos que andan, o sea en la Sierra Gorda de Guanajuato en los deshiladeros, bajan, o sea no te da tiempo de frenar, si no le calculas te vas al deshiladero, o sea bajan, suben, brincan, suben montañas, bajan sobre un cerro transitan por donde no hay camino, es una bicicleta especial y requieres un adiestramiento especial, entrenar, entonces alguien que dice oye pues me gustó, voy a comprar una bicicleta, pues no se va a ir al día siguiente bueno me queda claro que hay gente tonta que si lo hace, al día siguiente se va a la Sierra Gorda de Querétaro a pedalear, no, tienes que empezar a establecer tus fundamentos, o sea aprender a pedalearle, brincar, dar vueltas quebradas, subirte a una banqueta, bajar digo yo no conozco de esto, pero por sentido común lo explico o sea tienes que empezar a crear una habilidad, una destreza, en lo básico crear un fundamento, una base en ti, para después entonces irte al cross, o sea al bicicleta de crucero, de montaña, que es muy riesgoso, y es para todo, todo requiere una especialización entonces requieres una base en cualquier área, un golfista, yo le platicé hace 15, 18 años me entró la loquera del golf, pues no agarré, compré unos palos y me fui a un torneo o a salir en un Faison de gente profesional, pues no, primero que hice, bueno pues practicar establecer las bases, los fundamentos, de como se usa cada, cada fierro, cada hierro, el grip si, cuanto da cada uno en distancia, en que situaciones se usan, entonces ya que establecí las bases, los fundamentos en mi, entonces si, empecé a entrenar, 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 entrenar hasta poder salir en un Faison de gente que tenía handicap de 8, 10, de 7, si me explico y le apostaban, entonces, si es bien importante establecer, tú que quieres incursionar en esos temas, yo no sé por qué, hay infinidad de canales, de empresas, pseudoempresas, pseudoinstructores como dice mi comandante Caballero, el director de Sebocap, los vende humo, o sea, curso táctico defensivo, y se paran en una silueta y empiezan a disparar, lo peor de todo es que revisas todo el canal, y hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, tiro táctico, tiro defensivo, digamos que es una rama, una especialización en el uso de armas, y para llegar a ese tema, tienes que transitar, establecer en ti bases, aquí voy a empezar a poner un trailer sobre lo que estoy platicando, quizá no en el mismo orden, en tiro táctico, tiro defensivo, tienes que crear ya, para llegar ahí, tú debes de tener ya una habilidad en el manejo de tu arma, y cuando hablo de habilidad, es desde que tú te paras, y vas a desenfundar tu arma, y no solo eso, o sea, el desenfundar tu arma y rastrillarla, o cortar cartucho, abastecerla, alimentarla, como tú la conozcas, es parte de la habilidad, pero no quiere decir que siempre vas a desenfundar y rastrillar, un paso antes, el tiro en seco, el tiro en seco, o el dry fire, es un complemento de tu entrenamiento, es parte de tu entrenamiento, que dos o tres veces a la semana, o una vez a la semana, lo practicas, ¿para qué?, para después ir al campo de tiro, no te la puedes pasar toda la vida, y aparte, el dry fire se hace con arma real, no con tirapapas, ni con de chícharos, ni de balines, ni de aire, y me tiro, y ruedo, y le tiro por acá, eso no es entrenamiento, hice con arma real, y el dry fire es un complemento, practicas una o dos veces a la semana, y no sé, una de menos vez al mes, dos veces al mes, tienes que ir al campo de tiro a practicar con arma real, con fuego real, no te la puedes pasar toda la vida, haciendo dry fire, hay instructores que así se la pasan, ya revisé sus canales, en su vida han percutido un cartucho, pero dicen que son instructores de tácticos, defensivos, cuando no han soltado ningún balazo, como luego dicen, no han percutido ningún cartucho, eso no es tiro táctico, eso no es tiro defensivo, no siempre te van a apuntar así, en la cabeza el ladrón, ay, 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 no, esos son ridiculeces, esos son vendehumos, o sea, como vas a tú a instruir un tema en el que en tu vida te has parado en un campo de tiro a disparar, dry fire es un complemento, practicas, practicas y te vas al campo de tiro a que todo eso que practicaste lo hagas con fuego real, no te la puedes pasar toda la vida en el dry fire, es un complemento, ir al campo de tiro, practicar, ahora, algo bien importante, para llegar al tiro defensivo, tiro táctico, no es me paro, pip, pum, curso tiro táctico defensivo, eso no lo es, es una especialización, y para tu llegar a eso, tienes que trabajar tu cuerpo, correr, tener condición física, resistencia, ya, por ahí hay unos videos que hemos subido, como trabajar tu tren inferior, como trabajar tu core, tu grip, si, tus oblicuos, tu parte media del cuerpo, porque, porque eso te va a servir, precisamente, en tiro táctico, tiro defensivo, en tiro de posiciones incómodas, donde tu peso lo vas a cargar sobre un costado, sobre una pierna, cuando hagas tiro en posiciones incómodas, tiro con barricada, con cobertura, si, corriendo, pues que vas a hacer, te vas a bofear, te vas a infartar, entonces tienes que trabajar, cosa que no lo hace, yo reviso canales, instrucción, empresas, nadie trabaja la parte de condicionamiento, por qué, porque todo mundo estamos esmerados en, ay, o sea, puso un globo y le tiró y le dio aquí el globo en la boca, eso es lo que nos apantalla, lo que nos llama la atención, y eso no es ético, eso no es profesional, si, entonces nadie trabaja, por eso, yo digo, bueno, pues los policías municipales, locales, no tienen la culpa cuando le dan instrucción, porque todo es instrucción en armas, y ni siquiera una especialización es, los paran y pam, 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 y órale, pam, 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 eso no es táctico, eso no te sirve, tienes que trabajar tu cuerpo, adquirir condición, por qué, porque vas a cargar a un compañero, lo vas a arrastrar, vas a disparar, habilidad es como disparar a una sola mano, cambio de cargador a una sola mano, si, este, tiro el movimiento, tienes que conocer la biomecánica de tu cuerpo, cómo funciona en un movimiento, si, y la combinación de rutinas tácticas con rutinas de crossfit, lo que se llama tactical fitness, si, tienes que hacer un circuito de acondicionamiento sin sin ejecutar fuego, con todo el equipamiento, entonces, tú tienes que establecer las bases, todo un proceso de aprendizaje para llegar al tiro táctico, tiro de reacción, close quarter shooting, o sea, el CQC, este, el cómo repeler una agresión, o sea, si alguien, tú desenfundas y alguien te quiere sujetar el arma, cómo usarla como arma contundente, cómo patear, librarte de una persona, si me explico, o sea, es un proceso en varias, rutinas para llegar a eso, nadie lo ve, todo mundo se apantalla, porque le ponen un globo aquí, le disparan y lo rompe, eso no es, es una ridiculez, tú que quieres incursionar en esto, tienes que pasar todo este proceso, si tú te lo brincas, eres un usuario nuevo, apenas estás empezando, o tienes una media habilidad, y te quieres ir al tiro, realmente al tiro táctico, al tiro defensivo, pues vas a tronar como chinampina, te vas a cansar porque no has trabajado tu cuerpo, o en tiro con barricada, o con cobertura, pues vas a exponer tu cuerpo, el soportar tu peso en las piernas para hacer disparos, pues te va a tambalear, o sea, el comandante caballero te me enseñó unos videos de tiro con cobertura en un vehículo, más de medio cuerpo asomado, me dice, ¿cómo ves?, no, pero le dicen tiro táctico, ¿por qué?, ellos no tienen la culpa, el aprendiz no tiene la culpa, ¿por qué?, porque está en malas manos, en pseudo, instructores, aquellos que venden humo, y eso pues hay que exhibirlo, porque eso no es la realidad, entonces, bien importante, las bases, los fundamentos, es parte de lo que ya practiqué, tienes que condicionar tu cuerpo, trabajar tu tren inferior, tu core, tu grip, si, o sea, si vas a enfrentar una amenaza y te van a sujetar el arma, bueno, pues a menos que no te la quiten, golpear con ella, cambio de cargador a una sola mano, así me explico, tiro en movimiento hacia un objetivo, hacia dos, conocer la biomecánica de tu cuerpo, cómo funciona, si me explico, este, combate con el arma, combate cercano, tiro con cobertura en posiciones incómodas, desde dentro de un vehículo, o sea, son habilidades que tú tienes que adquirir poco a poco para llegar a eso, no te desesperes y porque te venden eso, ya soy tiro, no, vas a salir mal, lastimado, herido, loco, son los accidentes, entonces, el fundamento, la base, es lo que acabo de explicar para llegar a realmente un tiro táctico, un tiro de ejercicio, instructores, pseudo instructores o los vendehumos, estaba revisando un canal, obviamente para no meternos en cuestiones legales, no vamos a decir nombre, revisé todos sus videos y todos son, hasta los instructores desenfundan, rastrillean y disparan, todos los videos, está bien, es una habilidad que debes de aprender, el rastrillar, desenfuntar, rastrillar y tirar, y no solamente a dos manos, rastrillar a una sola mano, es parte de la habilidad, pero que tú enseñes con únicamente esa destreza, a mí me da la impresión y me habla de que son pseudo instructores, que no tienen esa habilidad, les da miedo, no cualquiera en apenix holter, desenfundas y disparas en distancia corta al CQC, no cualquiera lo hace, porque debes de tener esa habilidad, esa confianza en tu arma, entonces desde los instructores, en todos sus cursos hasta los alumnos, desenfundan y rastrillean, no me habla de una habilidad, me habla de que tienen una deficiencia, un temor y no lo saben hacer, ¿sí? O sea, y pum, y pum, y pum, y bueno, en todos los videos, entonces eso me habla de que no son instructores formados o son formados al vapor, ¿sí? Fueron ex miembros de algo, ¿sí? Ya lo hemos platicado, tú el día de ayer fuiste policía, local, estatal, de investigación, federal, militar, fuerzas especiales, renuncias, te das de baja, te dan de baja, pasas a situación de retiro, la situación que sea, al día siguiente no te hace ser escolta, que ese es otro tema, ni mucho menos instructor, te tienes que formar, el ser agente de protección, protección ejecutiva, protección VIP, es una especialización, así como el tiro táctico defensivo, es una especialización en el ámbito de la seguridad, y para eso te tienes que formar, tienes que estudiar, y más aún si tú quieres ser instructor, tienes que dominar el tema y formarte como instructor, o sea, el hecho de conocer un tema, el ser bueno en un tema, no te hace ser tampoco instructor, y ahí, y menos si fuiste sacaborracho de un antro y andabas armado, menos te hace instructor, o sea, revisa los canales, y en su vida han ejecutado un cartucho vivo, o sea, un bala, pero dan cursos, son todólogos, este, defensa personal, ballet, tácticos, este, combate con escrima, o sea, te dan, se creen todólogos, pero no son buenos en nada, pero a la gente los cautivan, dicen, ay, o sea, me apuntan con una pistola, es una ridiculez, hay que tener sentido común, yo reviso su material y veo que en su vida ha hecho una ejecución con fuego real, pues a mí me habla de que, o no sabe, no conoce, o le da miedo, me va a dar un balazo en un dedo, y te pones a dar instrucción, pues esos son vendehumos, es ridiculez, y se exhiben solos, la típica, ese canal que les estoy diciendo, que todo, todo es desenfunde y rastrilleo, en su vida se desenfundaron y tiraron, no lo hace el instructor, pues menos lo va a hacer el alumno, y típica posición de charro, se le llama posición de charro, fuego, eso me indica que es dos cosas, un instructor que nunca ha tenido instrucción, o dos, como le llaman policía viejo, fue policía en los setentas, en los ochentas, y la instrucción que le dieron fue esa, porque es una posición de policía de los setentas, de los ochentas, fuego, hacen así, fuego, entonces quiere decir que nunca se actualizó, que lo que le enseñaron en la academia, lo está enseñando él, no tuvo instrucción, no tuvo, no se ha actualizado, entonces, solitos se balconean, no tengo que andar revisando, ni andar tomando encuestas, a ver, oye como te fue, solitos se balconean, son instructores, se hubo instructores, que fueron policías, fueron, no tengo nada contra los policías, contra ninguno, pero tú no puedes, el día siguiente, ponerte a dar instrucción, y mucho menos ser agente de, decir, soy agente de protección, eso es una especialidad, como cual, un médico, un médico termina la carrera, y no dice, mañana voy a empezar a operar a las damas, cirugía estética, creo que se llama, no, ponerle busto, bubis, hacerle una abdominoplastía, una radioplastía, creo que se llama, no, tiene que estudiar para hacer una especialización en esa área, un médico general al día siguiente, no va a decir, bueno, ahora yo voy a operar del corazón, voy a analizar el corazón, usar el electrocardiograma, unir las B, no puede, tiene que buscar una especialización, por eso, aquellos que fueron de alguna fuerza del orden, y al día siguiente quieren ponerse a cuidar personas, a la protección ejecutiva, protección B, deben de buscar la especialización, estudiar, todo mundo piensa que ser escolta es andar armando, estar aquí parado, para cualquiera que se me arrime, le saco la pistola y se la vacío, no, tienes, las funciones de una escolta del siglo XXI son 80% preventivas y 20% reactivas, y tienes que estudiar, también tienes que hacer ejercicio, si tú vas a cargar a tu principal, lo vas a arrastrar, análisis de riesgo, tácticas antisecuestro, inteligencia contra inteligencia, medicina táctica, conducción de vehículo blindado, si me explico, técnicas de combate, de sometimiento, el ser hábil en el desenfunde a una sola mano, el tiro desde dentro de un vehículo, buscar cobertura, tienes que buscar la especialización en un curso de dos días, de curso para escoltas dos días, no te hace ser escolta, tienes que buscar la especialización, y no solo en México, sino en el extranjero, hay cursos que aquí en México ni hay o ni valen la pena, tienes que moverte al extranjero, entonces tienes que buscar la especialización, así como un arquitecto termina la carrera un ingeniero civil y no dice, ah, pues voy a hacer un puente interoceánico, de esos que van por abajo del mar, tienes que buscar la especialización, no te da la actitud, el terminar una carrera, el ser todólogo, tienes que... entonces esos instructores, que no fueron nada, fueron sacaborrachos, porque andaban armados, y ahorita ya son instructores, y de todo, combate, defensa, tiro táctico, esgrima, valet, haitiano, hawaiano, hijos de su mano, o sea, tienen ahí toda la lista, no, o sea, no te hace ser instructor y mucho menos especialista, tienes que... y lo peor es que no fueron nada, eh, o sea, dije, no hombre, pues fue de fuerzas especiales, dices, bueno, pues tantito tienes crédito, pero serás sacaborracho en un antro y ya eres instructor, ahí fue la... o sea, hay que tener mucho cuidado, son muy famosos en YouTube, eso es lo que les da pauta para poder abrir mercado, pero hay que tener mucho cuidado, sí, o sea, revisa su canal, en su vida han ejecutado fuego real, y se tiran de panza aquí en el patio, y brincan, y dan dos vueltas, y desenfundan, y a dos manos, el arma, eso qué, pues sí se ve bonito, pero quiero que lo hagas con fuego real, esas mismas dinámicas, desde desenfundar, apéndix, holster, con arma abastecida, pues no está tan pelada, y desde ahí, van a empezar. Con conocimiento de causa, claro, yo lo he dicho, ese, sigo, empresas norteamericanas, que sus líderes, su CEO, su instructor principal, fue de fuerzas especiales, o fueron Navy Seals, o boinas verdes, o cuerpo de marines, de alguna fuerza especial, hoy son empresarios, y dan instrucción, yo no veo que hacen esas jaladas, ponen un globo aquí, disparan, o que se la pasen hablando, 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 y tiro en seco, y tiro en seco, y cuándo van a disparar, pues no, son charlatanes, son charlatanerías, o sea, hay que usar el sentido común, crear un fundamento, una base, debes de tener un conocimiento para trasladarlo al tiro táctico, al tiro defensiva, y es un proceso, ya lo mencioné ahorita, aquí van a aparecer los videos, o sea, no es de me paro, disparo, tiro táctico, implica más cosas, desde trabajar tu cuerpo, en acondicionamiento, y pasar por todo, tactical fitness, este, combates cercanos, CQC, CQB, este, tiro en posiciones incómodas, tiro con cobertura, con barricada, desde dentro de un vehículo, usar un vehículo, tiro en movimiento, hacia un objetivo, hacia dos, ese es el proceso que debes de seguir, para llegar al verdadero tiro táctico, tiro defensivo, no estar viendo a alguien que dice, y dice, y habla, y habla, y que todo el mundo está mal, yo soy el real, el verdadero, pero, y cuando disparas, tienes credibilidad, como dice mi comandante caballero, son vendehumos, hay que tener mucho cuidado con eso, eh, entonces, bueno, espero que este fundamento te quede claro, todo el proceso que debes de llegar, y bueno, pues como todos pasamos, hay que establecer los fundamentos de tiro, dominarlos, postura, conocerlos, disparar, 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 luego una mano, otra mano, moverte, ejercitar tu cuerpo, hasta llegar a un entrenamiento que si requiere destreza, que si requiere conocimiento, que requiere condición, para que realmente tu digas, estoy en el entrenamiento de tiro táctico, tiro defensivo, por eso digo, no culpo a los policías cuando los instruyen, porque pues nomás es tirar, y mueve, y ya, pues a la hora que tienen que emprender la carrera sobre, tras de un delincuente, pues ni 10 metros, o sea, pero bueno, yo la verdad es que no tienen ellos la culpa, sino sus mandos que contratan, este, pues vendehumos charlatanes, vale, como siempre les doy las gracias, ya aparecieron las redes sociales, al final nuestro correo, en el caso de Global Tactics, bueno, pues nuestro sitio internet, si tienes dudas, comentarios, quieres, este, que te apoyemos en orientarte, bueno, pues con mucho gusto, ¿no? Les doy las gracias, y nos vemos hasta la próxima.